En Tunja una mujer lleva toda su vida lustrando calzado, pero no lo hace en las calles. Ella asegura que este trabajo le da muchísimas satisfacciones, ya que ha logrado sacar adelante con él a sus hijos. Además, ha conocido a las más importantes personalidades de la capital boyacense de las últimas tres décadas. Diana Villate es conocida en Tunja como la mona de los zapatos. Se ha dedicado durante 36 años al oficio de lustrar calzado, pero no en las calles como la gran mayoría de lustradores. Su servicio los presta recorriendo pasillos y oficinas de los edificios públicos de la capital boyacense. En la asamblea, en la gobernación y en muchos lugares me han ofrecido cargos donde había podido quedar de nómina. Pero pues realmente yo me acostumbré así, a ser libre, a servirles de otra manera. Diana rechaza el trabajo infantil. Sin embargo, ella comenzó a lustrar cuando tenía nueve años de edad, hace 36 años, cuando la ley de protección de la infancia y la adolescencia no era tan fuerte como lo es ahora. Lo que hace un niño, pues jugar, pasarla chévere, pasarla rico, pero en mi cabeza nunca estaba ir a trabajar. Y fue lo mejor que nos pudo pasar porque con mi madrecita y mi hermano tuvimos una vida muy dura. Según Diana Villate, esta es la segunda vez en 36 años que alguien le limpia los zapatos a ella, en vez de ella limpiarle los zapatos a alguien. Ella dice que la sensación es fenomenal. Sí, es rica. Diana ha embolado los zapatos a las más reconocidas dignidades de las últimas tres décadas en la ciudad de Tunja. Gobernadores, alcaldes, diputados, jueces, gerentes, en fin, personajes de la vida pública y quienes siempre esperan que ella llegue para darle un importante toque de elegancia al buen vestir de estos dignatarios. Bueno, primero reconocer en Diana muchos años de trabajo, una institución para la ciudad de Tunja y un gran ser humano, pero sobre todo lo que representa a la mujer luchadora y la mujer trabajadora boyacense. Y como decían los abuelos, la carta de presentación de todo ser humano deben ser sus zapatos. Diana es quizás la única persona que en tres décadas ha conocido las más importantes personalidades de la capital boyacense y eso la llena de mucho orgullo. Este año Diana Villate presentó la prueba de ICFES junto con su hijo. Ella desea un título universitario para mejorar su calidad de vida. Desde la ciudad de Tunja informó Jorge Torres para Enlace 13.